En resumen, noticieros Garza Limón, sin descanso Bienvenidos a su espacio de noticias del resumen de Grupo Garza Limón El presupuesto 2012 se debe privilegiar al campo, atender la saquea atípica es una de las mayores preocupaciones Así lo manifestó el exdiputado federal José Rosa Saizpuro Torres El triunfo de posadas es irreversible, no hay elementos para una impugnación Lo dijo Gamaliel Ochoa, consejero estatal del PRD En el margen de la sequía, existe insensibilidad por parte del gobierno federal No hay respuesta oportuna, así lo indicó el diputado federal del PRI, Ricardo López Pescador Zagarpa propone cuatro puntos Activar seguros, venta de becerras, siembra de forrajes, suplementación para el ganado Así lo manifestó el delegado René Almeida Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del Distrito Federal Respondió que no es intolerante por querer debatir los problemas en la ciudad Como lo señaló Enrique Peña Nieto, aspirante a la presidencia de la república El líder libio, Muammar Gaddafi lanzó un nuevo mensaje En el que llama a sus seguidores a continuar con la resistencia contra los rebeldes hasta que mueran como mártires La policía allanó oficinas de la sede de River Play y de la Asociación de Fútbol Argentina, la AFA Por orden de un juez de Buenos Aires que investiga presunto fraude y lavado de dinero del club Que este junio pasado cayó a la segunda división de dicho país Roberto Hernández, coproductor y codirector del documental Presunto Culpable Espera que el premio Emmy que ganó el filme impulse su campaña para lograr una justicia mexicana más justa Nos veremos hasta la próxima, mi nombre es Vinicio Ortiz para el grupo Garza Limón Ya estás enterado de lo más importante, Noticieros Garza Limón